Gracias. Bien, en la clase de hoy vamos a dar un paso más o menos grande entre lo que hemos venido estudiando hasta el momento y los intercambiadores de calor. Pero básicamente quiero contarles que todo el semestre en este curso nos hemos dedicado a preparar el camino para que lleguemos a este momento donde todo lo que hemos aprendido se une. Nosotros partimos el curso viendo mecanismos de transferencia de calor, ¿cierto? Mecanismos de transferencia de calor, de hecho, incluso en el taller de la semana pasada había mecanismos de radiación todavía. ¿Ya? Entonces nosotros aprendimos que existían los mecanismos por conducción, que es a través de sólidos netamente, por convección, que es cuando tenemos un fluido en movimiento, y por radiación que tiene que ver netamente porque los cuerpos tienen una cierta temperatura y por tener esa cierta temperatura emiten una radiación electromagnética. En las aplicaciones de ingeniería química dentro de los intercambiadores de calor, nosotros vamos a trabajar con cuerpos opacos donde esta radiación se va a hacer despreciable. Ya no es como cuando trabajamos con ventanas, ¿cierto? Como era el ejercicio o el taller de la semana pasada donde la radiación no podía ser despreciable o era parte de la prueba. Cuando tenemos un elemento que no es opaco, ¿cierto? Ahí sí hay radiación y sí tenemos que mantenerla en cuenta, tomarla en cuenta. Cuando nosotros empezamos a trabajar con intercambiadores de calor con estos equipos cerrados, ya la radiación se hace despreciable y lo que entra a jugar principalmente son la convección, convección principalmente, y la conducción cuando en el fondo tenemos algunas, cuando ya el equipo lleva un cierto tiempo trabajando y se producen algunos depósitos en las distintas partes del intercambiador de calor, lo que al tener esos depósitos tenemos una transferencia de calor por conducción, ¿cierto? Porque hay sólidos involucrados. Cuando tenemos depósitos de suciedad, ¿cierto? Son sólidos y entonces hay transferencia de calor por conducción que nosotros queremos evitar. Nosotros queremos que nuestro intercambiador de calor, toda la transferencia de calor sea principalmente por convección. Y entonces lo que nosotros vimos dentro del curso, ¿cierto? Fue un método de cálculo de la transferencia de calor, nuestro Q-punto, ¿cierto? Donde nosotros teníamos una diferencia de temperaturas, ¿cierto? Y teníamos una resistencia. Es decir, por ejemplo, nosotros teníamos aquí, voy a hacer el caso del cilindro, ya, una única capa, y nosotros teníamos un fluido interno a una cierta temperatura T infinito 1, teníamos un fluido interno a una cierta temperatura T infinito 2, y nosotros aprendimos algo que se llamaba el método de las resistencias, donde podíamos ver que teníamos una, lo voy a dibujar acá afuera mejor, donde teníamos una resistencia, ¿cierto? Por convección externa, podíamos tener una resistencia por conducción en el cilindro, ¿cierto? Y podíamos tener otra resistencia por convección interna, ¿cierto? Y donde los límites eran el T infinito 2 y el T infinito 1. Y siempre dijimos que para nosotros poder definirnos qué tipos de resistencias están involucradas en esta ecuación, tenemos que tener súper claro cuál es nuestro delta T. Si nuestro delta T fuera entre este punto, por ejemplo, y esta temperatura T1, que es como justo en la cara externa del cilindro, entonces nuestra resistencia es solo la resistencia de convección externa. ¿Sí? Eso es súper importante porque si no, no tiene sentido los cálculos que estamos haciendo. Cuando nosotros queremos definir las resistencias o queremos calcular este calor de transferencia de calor a través de estas capas, ¿cierto? De convección, conducción, que es una, podríamos decirle que, decirlo como que es una transferencia de calor en serie, es importante definirnos nuestro delta T y mirar, al definir el delta T, ¿qué resistencias están involucradas? Si el delta T es este grande, entonces veo esas tres resistencias involucradas. ¿Cierto? Y eso fue un paso más o menos extenso, donde nosotros aprendimos a calcular resistencias, ¿cierto? Resistencia por convección y resistencia por conducción. Donde la resistencia por convección tenía una expresión 1 partido en HA, ¿cierto? Y la conducción tenía otra expresión que contenía el coeficiente global de intercambio de calor, o sea, perdón, que contenía el coeficiente K de conducción. Y, avanzando un poco más, perdón, dentro del curso, llegamos al estudio de la convección. El estudio de la convección principalmente nos hacía estudiar el H, el cómo calcular el H. Y este H para convección natural, sabíamos o pudimos notar que es menor que cuando tenemos una convección forzada. Sí, en particular cuando tenemos una convección forzada interna, que es el escenario que nosotros tenemos en nuestros intercambiadores de calor. En nuestros intercambiadores de calor, lo que nosotros podemos hacer es calcular el H de convección forzada interna. Y ahí les recuerdo, solo a modo de recuerdo, que cuando tenemos convección y queremos calcular el H, nuestra estrategia se basa en el cálculo del número de Nussel, que es el número de la transferencia de calor por convección, que es cierto, relaciona la transferencia de calor por convección con la transferencia de calor por conducción a través de una longitud característica. ¿Cierto? Y ahí nosotros tenemos distintas correlaciones para el número de Nussel, pensando en el fenómeno que estamos estudiando. Y hasta aquí hemos estudiado este método para calcular el calor, cierto, a través de hartas capas de materiales, cierto, donde ocurre la transferencia. Y como un pequeño break, les recuerdo que nosotros en algún momento vimos también que, por ejemplo, el típico ejemplo de la pared, donde aquí teníamos una transferencia de calor por convección, por ejemplo, a través de la pared tenemos una transferencia por conducción, cierto, esas son transferencias de calor en serie. Y aquí, por ejemplo, cuando estamos en una pared hacia el medio ambiente, tenemos unas transferencias de calor que yo les digo en paralelo, porque tenemos de manera simultánea convección y radiación. Eso no lo olviden. Cuando tenemos transferencias de calor paralelo, la transferencia de calor es la suma de esas dos, ¿cierto? Y cuando tenemos transferencias en serie, las transferencias de calor son iguales. Es decir, aquí el Q de convección 1 es igual al Q de conducción, y esto es igual a Q de convección 2 más Q de radiación. Esto es netamente por balance de energía. Sí, listo ese paréntesis, y dijimos que teníamos una forma para calcular el calor dentro de un equipo, cierto, a través de resistencias y temperaturas. Y de alguna forma, eso tenemos que ligarlo con lo primero, primero, primero que vimos en el curso, que era el calor que tenía disponible un cierto sistema, cierto, una cierta sustancia, para producir este intercambio entre unas, comillas, fuente aliento y una fuente fría. Y nosotros solemos calcular ese calor como un calor sensible, cierto, si es que no hay cambio de fase, que se calcula como un MC sub P, temperatura y un delta T, donde este delta T es una temperatura, por ejemplo, final, menos inicial, inicial del mismo fluido, cierto. Y si es que hay cambio de fase a este calor, también se le puede incluir un calor latente de cambio de fase. Donde ese calor latente de cambio de fase se calcula como un M punto por un lambda, que es esta entalpía de cambio de fase. No sé cómo vamos hasta ahí. Esto es haciendo un resumen, un súper resumen de lo que hemos visto en el curso hasta ahora. Y si se fijan, tenemos calor como el calor disponible para intercambio, cierto. O calor necesario, que lo puedo calcular necesario, que este se calcula como un calor sensible. Y un calor de cambio de fase, cierto. Eso es netamente propiedades del fluido. Y tenemos la otra forma de calcular el calor, que tiene que ver con el equipo de intercambio que yo estoy utilizando. Y en ese caso, cierto, nosotros teníamos este delta T partido en R, donde este delta T tenía que ver con propiedades de los distintos fluidos que están dentro de este proceso. ¿Cierto? Me devuelvo un poco. Y aquí teníamos un fluido interno, por ejemplo, que estaba a un T infinito 1. Y teníamos un fluido externo que estaba a un T infinito 2. Cuando yo ocupo esta ecuación, de alguna forma, esa diferencia de temperaturas tiene que ver con dos fluidos distintos. Cuando yo calculo con este Q, que incluye calor sensible o calor de cambio de fase, es para un único fluido. ¿Ya? Para que no se confunda. Y ahora, nosotros vamos a dar un paso más, donde este R nos va a servir para calcular algo que se llama un coeficiente global de transferencia de calor U, donde U es exactamente igual a 1 partido en R. ¿Ya? Y algo les adelantamos, ¿cierto? En la prueba, donde este R, por ejemplo, en un intercambiador de calor de tubo doble, ¿cierto? Que un problema similar hemos resuelto, donde básicamente tenemos... Tenemos un tubo interno, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, un tubo externo. Y lo que se hace es intercambiar calor entre este fluido que va en este tubo interno y el fluido que va por el espacio anular que se forma entre estos dos cilindros. ¿Ya? Este intercambiador de calor que está aquí dibujado es un intercambiador de tubo doble y el U se puede calcular como 1 partido en R, donde R es básicamente 1 partido en el H interno más 1 partido en el H externo, donde este H interno corresponde a este fluido rojo, perdón, y este H externo corresponde al coeficiente de transferencia de calor por convección en el espacio anular. ¿Ya? Otra cosa importante acá es que, si ustedes se fijan, este R no está considerando a Aries. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo este calor intercambiado en un intercambiador de calor, lo que yo hago es utilizar la siguiente ecuación. Un coeficiente global de transferencia de calor por área y por una diferencia de temperaturas media logarítmica, que nosotros ya tuvimos una primera inserción en este dato medio logarítmico cuando empezamos a estudiar convección forzada, ¿cierto? Y de esta forma nosotros relacionamos los dos fluidos cuyo calor se está intercambiando, ¿cierto? El fluido caliente se está enfriando y el fluido frío se está calentando. Y en un intercambiador de tubo doble, esta es la expresión para calcular el calor intercambiado en ese intercambiador de calor. En este momento, nosotros ya asumimos que ustedes saben calcular los H, ya saben calcular el NUSEL, identificar la correlación necesaria para el NUSEL, y yo esperaría que a partir de ahora empezáramos a trabajar netamente con este coeficiente de intercambio global. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya, asumo que vamos bien y que no estoy hablando sola. Ahora, estos intercambiadores de tubos concéntricos pueden tener la forma que está acá. Si ustedes se fijan, en este primer dibujo, están mostrando un intercambiador de calor en flujo paralelo. ¿Qué quiere decir que está en flujo paralelo? Que tanto el fluido frío como el fluido caliente son alimentados en el mismo punto de entrada del equipo. ¿Qué problema tiene esto? Que la transferencia de calor es más ineficiente. ¿Por qué? Porque acá se da esta situación. De alguna forma, los fluidos tienden al equilibrio, ¿cierto? Y una vez que ya está en este punto, la tasa de intercambio de calor es muy lenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace en realidad? Es alimentar estos intercambiadores de calor en contracorriente. ¿Por qué? Porque de esta forma mantenemos una diferencia de temperaturas más o menos constante entre los dos fluidos y se aprovecha mejor, se mantiene esta fuerza motriz. La fuerza motriz para el intercambio de calor es esta diferencia de temperaturas. Y si yo mantengo esa temperatura más o menos siempre en el mismo valor, yo voy a mejorar la tasa de transferencia de calor. En este caso, la diferencia, la fuerza motriz es muy grande al principio, pero después es muy pequeñita. En este caso, se mantiene más o menos constante. Y entonces, esta es la forma preferida para estos intercambiadores de calor de tubo de agua. Y también para los intercambiadores de carcasa y tubos. Bien. Y este es el caso del intercambiador de calor de tubo doble, que es alimentado en contracorriente. Importante. Cuando nosotros calculamos la diferencia de temperaturas media logarítmica, lo que hacemos es calcular un delta T1, que es en un punto del intercambiador, y un delta T2, que es en otro punto del intercambiador. Y entonces, estos delta T1 y delta T2 consideran el delta T1 la temperatura de entrada del fluido caliente con la temperatura de salida del fluido frío, y el delta T2 considera la salida del fluido caliente y la entrada del fluido frío. ¿Ya? Y con eso después uno calcula el delta T medio logarítmico, como un delta T1 menos un delta T2 partido en el logaritmo de delta T1 partido en delta T2. Y siempre es necesario tenerlo cierto. Aquí ustedes pueden ver el coeficiente de resistencia. ¿Cómo se puede calcular? Considerando que el coeficiente global, bueno, considerando que el R tiene las áreas de intercambio. Aquí yo los insto a realizar los videos que ya están disponibles en Canvas y en YouTube, donde se hacen cálculos con suciedades que pueden estar, que se depositan tanto en la capa interna de este tubo interno o la capa externa del tubo interno, que son las resistencias que nos interesan. Si ustedes se fijan, aquí podemos calcular áreas. Aquí se pueden calcular varias áreas, ¿cierto? Se puede calcular el área de una sección transversal, que tiene que ver, ¿cierto? Para poder calcular la velocidad del fluido, pero también tenemos áreas del manto de este cilindro, que es justamente el área de intercambio en este intercambiador de calor. Si ustedes se fijan, aquí también podría calcular el área del manto del cilindro externo. Pero lo que uno considera es que este cilindro externo está aislado del medio y en realidad la única transferencia de calor que ocurre es aquella que es donde nos interesa, entre los dos fluidos, en el punto de contacto entre los dos fluidos. Cualquier intercambio desde la coraza hacia afuera es una ineficiencia del proceso. ¿Ya? Bien. Ahora, una forma de... Ustedes van a poder ver que a veces uno trabaja con intercambiadores de tubos concéntricos, sin embargo, el área de intercambio hace que la longitud de estos tubos pueda llegar a ser muy grande y en realidad lo que uno hace es utilizar varias configuraciones de este o varios intercambiadores de calor de tubos concéntricos unidos. Ya, y es como que se arma un arreglo de intercambiadores de calor, ya de tubos concéntricos. Y una forma de mejorar esta transferencia de calor es los intercambiadores de carcasa y tubos. Ya, este aquí que aparece, si se fijan, tiene estos tubos internos, pero en este caso, lo que se trata de hacer es que sigue habiendo una única coraza externa, pero es como si yo tuviera dos tubos internos. De esta forma, se mejora el área de transferencia de calor y en un equipo que no es mucho más grande. ¿Ya? Uno tiene que pensar en el tamaño de los equipos cuando está pensando en intercambiadores de calor porque puede que no te alcance en el lugar, que físicamente sea imposible instalarlo en ese lugar. Entonces, ahí uno tiene que evaluar alternativo. ¿Ya? Este es un intercambiador de calor de un paso por la carcasa, ¿cierto? Porque tiene una única entrada y una única salida y dos pasos por los tubos, ¿cierto? Hay dos tubos. Por otro lado, aquí hay otro intercambiador de carcasa y tubos que tiene, si se fijan, aquí hay una separación. Tiene dos pasos por la carcasa o la coraza y el rosado, si se fijan, tiene uno, dos, tres, cuatro pasos por los tubos. ¿Ya? Y así hay distintas configuraciones para estos intercambiadores de calor de carcasa y tubos. Debido a que aquí estamos estudiando el método de la diferencia de temperaturas media logarítmica y nuestro método de diferencia de temperaturas media logarítmica considera un coeficiente global de transferencia de calor, un área superficial, ¿cierto? Que corresponde, en este caso, al área superficial de los tubos rosados. Pero cuando tenemos intercambiadores de carcasa y tubos, hay un coeficiente F que es importante de considerar que lo que hace es ajustar un poco este valor de las diferencias de temperaturas, porque esto, ¿cierto? Claramente no es lo mismo que tener un único tubo, no es lo mismo que tener esto. ¿Ya? Entonces, ese F lo que hace es ajustar estas diferencias de temperatura. ¿Ya? Ahora, con este método de las diferencias de temperatura media logarítmica, ¿qué es lo que nos permite hacer? Nos permite dimensionar el área superficial de transferencia de calor, ¿cierto? Que es importante porque yo, eventualmente, cuando selecciono mi intercambiador de calor, yo lo que hago es buscar que el equipo tenga un área de transferencia que me permita realizar el proceso que yo quiero. En nuestra carrera, o nosotros, en nuestra experiencia, lo que nosotros podemos hacer es determinar el área que necesitamos para un determinado proceso, y por lo general uno va a proveedores para que les sugieran, ¿cierto? Con conocimiento, porque los vendedores suelen ser ingenieros también, para que estos vendedores, los proveedores, nos digan, mira, para el área que tú necesitas, con las propiedades de los fluidos con los que tú estás trabajando, te conviene utilizar este intercambiador que tiene el área más o menos necesaria que tú nos estás solicitando. ¿Ya? ¿Con qué información necesito conocer yo para utilizar este método de manera, comillas, sencilla, temperaturas de entrada y salida de los fluidos, gastos de masa, que son los flujos básicos, y el coeficiente global de transferencia de calor? Este coeficiente global, por lo general, va a estar dado por las propiedades del fluido, ¿cierto? Y la velocidad de flujo del fluido al interior del intercambiador de calor. Y las podemos calcular de manera sencilla. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿de dónde saco USF? Hay gráficos que, por ejemplo, en este, aquí en el eje X, aparece un P, que nos dice este dibujito cómo calcularlo, y estas líneas rosadas corresponden a un R, que también sabemos cómo se calcula. Entonces, lo típico es, dado un cierto P, lo cruzo con la línea rosada, y leo acá en el eje de la ordenada, siempre se me olvida, así que me voy a dejar de decir ordenada y abscisa, porque si no, doy vuelta. Pero en el eje Y, yo puedo calcular el factor de corrección F. Este factor de corrección F, recuerden, es un factor de corrección de estas temperaturas, ya de estas diferencias de temperaturas. Bien, ese fue un resumen flash de lo que hemos visto en el curso. No sé si alguno tiene alguna duda hasta acá. Me abandonaron, que es hora. No creo que sí se entendió. Ya, súper. Voy a detener esta grabación.